Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo mejor que el dinero en Borderlands 2. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que comprar 5 artículos en el mercado negro de Santuari. Para comprar los objetos nos hará falta Eridium que conseguiremos como botín de forma aleatoria. ¿Qué vas a comprar? ¡Joder! ¿Alguien ha intentado atacar por eso?